Estamos en Carrocerías Navarro, pleno corazón de Martelli, una carrocera espectacular que se desafía constantemente con innovación, con creatividad, con tecnología de punta y en este caso viendo algunas de las buenas cosas que nos dejan este difícil momento del COVID. Una investigación para ver si este concepto de burbuja para trasladar pacientes permite que el personal de salud esté menos expuesto a la enfermedad. Así que vamos a dar un paso para ver si este prototipo lo podemos probar en el campo, ser los primeros municipios en tener una unidad especialmente diseñada para trasladar enfermos con COVID y cuidar a nuestro personal.